El Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional de los Colombianos ha venido evidenciando en el marco de las actividades de ciberpatrullaje que desarrolla de manera ininterrumpida en la red que los ciberdelincuentes han encontrado en medio de la tragedia que estamos viviendo por el COVID-19 una ventana inmensa de oportunidades para la materialización de sus hechos delictivos. En ese sentido lo que hemos evidenciado es la masificación de aparición de páginas falsas en internet que inducen a los ciudadanos a visitarlas, a abrir links, a llenar formularios bajo falsas noticias, bajo engaños que buscan principalmente infectar nuestros equipos de cómputo y de esta manera que el ciberdelincuente se apodere de información personal. Alertamos a toda la ciudadanía frente al cuidado que debe tener cuando haga uso de las redes sociales. Se han evidenciado hasta el momento aproximadamente 46 noticias falsas en internet, más de 160 portales web falsos con contenido malicioso que cuando el ciudadano accede a ellos a través de links que le llegan principalmente a correos electrónicos y descarga archivos que están inmersos en estas páginas, lo que hacemos es infectar nuestros equipos de cómputo y a través de esa infección el delincuente accede, repito, a nuestros datos personales y principalmente a nuestras credenciales bancarias para posteriormente utilizarlas y hacer compras con nuestro dinero. Alertamos a la ciudadanía frente al uso responsable de estas redes sociales, alertamos frente al envío masivo que hagan de estos mensajes, no sirvamos de multiplicadores de los ciberdelincuentes. En ese sentido, recomendamos en medio por supuesto de la necesidad que tenemos de hacer uso del internet y de nuestras redes sociales, que es el momento de actualizar nuestros equipos de cómputo, es el momento de actualizar nuestros sistemas operativos de los celulares. Es importante, por favor, que utilicemos antivirus de nuestros dispositivos electrónicos, esto si bien es cierto no genera un 100% de seguridad, si le cierra la brecha al ciberdelincuente para que logren sus objetivos. Le recomendamos por favor que no difunda cadenas falsas de noticias a través de sus redes sociales, de internet. Le recomendamos por favor que no sirvamos de multiplicadores frente al envío de mensajes que nos llegan, donde nos invitan a reclamar bonos, mercados, donde nos dicen que seamos partícipes de donaciones. Le recomendamos por favor que no descargue ningún archivo que le llegue a sus correos electrónicos a través de los cuales sus bancos les estén pidiendo actualizar datos, actualizar contraseñas, porque un banco, por regla general, jamás le va a pedir a usted que actualice sus datos personales a través de internet, menos por correo electrónico y menos a través de llamadas telefónicas. Tenemos que ser absolutamente responsables frente al manejo de internet en este momento y sobre todo muy solidarios también porque en este momento si hay una necesidad sentida de todos los ciudadanos es tener acceso a internet. En la medida que lo utilicemos de manera responsable, todos los ciudadanos pueden realizar sus temas laborales en sus hogares, sus temas académicos en sus hogares. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones. Policía Nacional de Colombia Somos uno, somos todos.